Hola, soy Ernesto Díaz Martínez. Y yo soy Dan Campos. Y en este episodio de Cinevértigo vamos a hablar de festivales de cine. Les vamos a dar distintos tips, recomendaciones, consejos y además les revelaremos distintos secretos como el de la banquita Wi-Fi. Y también sobre aquella triste ocasión en la que un mariachi gringo mató un festival de cine. No, no es cierto. Y recuerden que para ver estos episodios pueden verlos de manera exclusiva en patreon.com diagonal diez martínez y en patreon.com diagonal churros palomitas.